¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Boss. Vamos a hablar del número 16, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 15. Vimos que empezando la prueba Bob Da tuvo una caída que nos puso a todos con la mano en el corazón. Nos asustamos demasiado porque incluso en los avances también se veía bastante peligrosa y cayó bastante inconsciente. Lo cierto es que se pudo recuperar y lo bueno fue que reanudaron la prueba desde como quedó en el momento en que se cayó Bob Da. Alfa llevó la delantera y ganó la prueba. Luego vimos que Omega quedó de segundo y para ellos esto fue una victoria súper importante. Se sintieron muy contentos. Lo cierto es que esta competencia cada vez se pone mejor. Otra vez Alfa va a poner chalecos, va a manejar la estrategia. Vimos que Caro de gama realmente está muy mal. No pudo rendir en la prueba por su rodilla y está pensando también en abandonar la competencia. ¿Qué pasará en el capítulo 16? Pues amores, ahorita más adelante les subo el avance número 16, así que estén súper pendientes.